Hola, soy Madeline Portillo y Rebeca Martínez, acompáñennos a vivir la experiencia INDESGAMERGY. El INDESGAMERGY tuvo diversión de principio a fin para todas las personas que se hicieron presentes desde tempranas horas al Gimnasio Nacional Adolfo Pineda para disfrutar de concursos, juegos, bailes, comida y cosplayers. Al ver toda la diversión junto a Rebe no pudimos desaprovechar la oportunidad de disfrutar de las actividades en Ghostland y por qué no, tratar de conseguir el Play 5 para nuestros compañeros. Aquí, aquí está el supermercado en su Hino Nacional, y le interés con el A las sweetnesses del precios de plantilla chiques y algunos de los dos están casi les dos pasos. Estoy aquí. Gracias. Léguien 5 x 12 de la mitad. Léguien 5 x 12 de la mitad. Léguien 5 x 15 de la mitad. Léguien 5 x 13 de la mitad. Léguien 5 x 14 de la mitad. Léguien 5 x 15 de la mitad. Léguien 5 x 15 minutos de un placer. Léguien 5 x 16 de la mitad. Léguien 5 x 12 de la mitad. Léguien 5 x 15 de la mitad. Ya cayendo la noche, decidimos aventurarnos en el stand de la lotería en donde probamos suerte raspando un lotín, pero solo logramos ganar un dólar que segundos después canjeamos por otro billete y nos fuimos con las manos vacías. Luego retamos a nuestros compañeros de más deportes en la caja de bateo, donde descubrimos que somos buenos prospectos para formar parte de la selección salvadoreña de béisbol y además nos aventuramos a conocer las opiniones de los asistentes. Con mi compañero Eduardo que está por ahí atrás, somos muy aficionados a los videojuegos también, aparte del deporte, entonces un evento como este pues obvio que no nos íbamos a perder. Chivísimo, realmente una idea súper innovadora, primera vez que se da algo como esto en el país, entonces realmente me parece muy bien. No, la verdad está súper bien, se ha visto bastante como gente, hay bastantes concursos y está bien organizado. Sí, ahí acabamos de jugar un par de cosas que hicimos lo que se pudo. Aquí siempre he sido como aficionado a los videojuegos, entonces al saber que iba a haber un evento así en el país, pues me emocionó con mis amigos y fue como que estaba la oportunidad, nos ganamos una entrada y fue como que aprovechemos y démosle a ver qué tal. Hasta el momento súper bien, el ambiente súper genial, con bastantes cosplayers al parecer, y pues emocionado, quiero ver si participo en algunos juegos que no he podido por el momento, pero súper bien, a ver. Bueno amigos, de esta manera se vivió la experiencia Indes Gamergy en el gimnasio nacional José Adolfo Pineda. ¿Rebe? Madre, hemos reído, hemos corrido, hemos comido también, sin duda alguna la hemos pasado, excepcional y es una experiencia que vamos a repetir. Esto fue El Color de Más Deportes. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!